Ya está Paul Martínez, mi querido alcalde de Perote, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Rancés, gusto en saludarte, feliz año. Feliz año, que haya mucho éxito y mucha salud. Y bueno, ¿qué fue lo primero que hizo alcalde de Perote, Paul Martínez María, en sus primeros horas, sus primeros instantes como alcalde de Perote? Muchas gracias, Rancés, un saludo a toda la gente de Perote y a todo el auditorio de esta importante estación. Bueno, pues mira, el día de ayer, precisamente por la mañana, pues llegamos aquí al ayuntamiento y bueno, pues de inmediato atender las primeras necesidades del municipio, como lo habíamos comentado. Pues en cuanto a la limpia pública, en cuanto a temas de vialidad y bueno, pues de inmediato sentarnos con el equipo de trabajo, con la gente que me va a hacer favor de apoyarme durante estos cuatro años aquí al frente de la administración y pues a organizar todos los temas pendientes, a tratar de sacar todo aquello que es prioritario para el municipio, que no se detenga los trabajos, que es lo más importante, porque muchas veces, pues en este cambio de administraciones, pues se da como una pausa que nosotros no quisimos permitir que sucediera y estamos pues trabajando de lleno, aquí precisamente en estos momentos estoy aquí reunido con algunas autoridades, agentes municipales de aquí de Perote, de las diferentes comunidades y tratando con ellos temas prioritarios para cada una de las veintidós comunidades que conforman a nuestro municipio. ¿Quiénes están formando parte de su equipo de trabajo, señor alcalde de Perote, Paul Martínez María? Pues mira, tenemos gente que ya ha trabajado en algunas administraciones, gente que pudo continuar gracias a que su trabajo la recomendó, son pocos, pocos de ellos y la mayoría, bueno, son gente que por primera vez está incursionando en el servicio público, la mayoría o prácticamente todos de aquí de Perote y bueno, gente muy comprometida, muy entusiasta, comerciantes, algunos líderes, abogados, médicos que nos van a hacer favor de apoyarnos que están incorporados aquí al ayuntamiento y que bueno, pues yo les he hecho mucho énfasis en que tenemos que dar resultados inmediatos que la sociedad reclama de manera justa y bueno, pues sobre los resultados seguimos haciendo también los ajustes necesarios. Claro, ¿y cómo, cómo encontró usted el ayuntamiento, señor alcalde? Pues mira, en un clima de cordialidad, la verdad es que la administración saliente nos recibió muy bien el día de ayer para iniciar el proceso de entrega-recepción ya de manera formal, aunque ya habíamos hecho ensayos previos ya el día de ayer empezamos a recibir físicamente cada una de las áreas y al mismo tiempo, bueno, pues a verificar toda la información documental y todo en un clima de cordialidad, seguimos trabajando todavía en algunos aspectos que nos faltan pero todo va caminando muy bien gracias a la disposición de la administración saliente. Pues yo le deseo lo mejor, alcalde, ya sabe que los micrófonos del 88.9 Estación que por supuesto está en Perote, que está en el Valle de Perote estaremos muy pendientes de esta administración, que haya mucha dicha, mucho éxito, mucho trabajo y que estos cuatro años sean de mucha producción, de mucha productividad y para servir al pueblo, ¿no, este alcalde? Así es, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de platicar con el auditorio y que nos escucharan, bueno, pedirle a la gente de Perote paciencia estamos trabajando de verdad a marchas forzadas por seguir adelante con los trabajos del ayuntamiento por componer muchas cosas que quizás nos han demandado y que de verdad se requieren poner orden en el municipio y bueno, pues esperamos dar los resultados que la gente merece y exige y pues con todo el compromiso que hicimos desde que anduvimos en las campañas pues queremos que se vea reflejado ya en el trabajo del ayuntamiento. Y los micrófonos del ochenta y ocho punto nueve, señor alcalde, están a sus órdenes gracias y muchas felicidades, ¿eh? Igualmente, felicidades a todos, un abrazo Muchas gracias al alcalde de Perote, Paul Martínez María Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.